La polémica de IndyCar, antes de... Bueno, no nos presentamos. Henry García, gracias por acompañarme, como siempre. Ya no eres invitado, ya te había dicho hace mucho, ya eres colaborador. Y ahorita justamente me estaba acordando que ya tienes mucha presencia en Más Motor con las cápsulas que estuviste mandando a IndyCar, güey, la neta, muy completas. Y pues a unas les fue muy bien en Instagram, a otras les fue mejor en el episodio que grabamos el lunes pasado en una agencia de autos. Pero siguió la polémica de McLaren, de Juncos, no hay que entrar tanto en el tema porque pues ya lo habíamos tocado, pero ¿se bajó Canapino? Lo bajaron. Bajaron a Canapino. Hola a todos en Más Motor, vamos a hablar un poquito más de IndyCar, de la polémica. Bueno, primero el contexto de qué fue lo que pasó en la semana, pues bien, ya como todos han visto en IndyCar, si siguen la categoría, pues ya saben qué fue lo que pasó con Agustín Canapino, con cierto comentarista en una cadena grande de televisión, de deportes. Ni Spien, si lo puedo decir. No, sí, pero no quería manchar el nombre con él. Ah, ok, ok, ok. Sí, porque... Avísame. Y este... El tema es que ya muchos están agarrando contra McLaren, contra Hollinger, contra IndyCar. Sí, el tema fue que bajaron a Agustín, porque sí, Agustín es un profesional. O sea, Agustín pudo haber corrido esta carrera, pero lo bajaron a él por el tema mediático. Sí, por todo el tema que había ahí detrás. Se rompió la alianza con McLaren, tú la explicaste en uno de los videos que compartimos, y pues cambiaron de piloto. Yo no lo veo mal que bajaran a Agustín, simplemente pues no les convenía mediáticamente y quizá económicamente les podía afectar más con patrocinios y todo el tema. Se ha visto muchas veces que marcas dejan a los pilotos por comentarios que hacen, por una u otra cosa, y a lo mejor acá había riesgo de perder algo de dinero, ¿no? También. Pues, sus razones habrán tenido, yo digo, yo voy más por el tema de mediático, de que ya estaba muy caliente la cosa y que cualquier cosa que pudo haber pasado en pista hoy con Agustín pudo haber hecho más, o sea, como que sí... ¿Pudo haber detonado una bomba? Sí, cortaron la corriente del coche accidentado. ¿Buen manejo de crisis o no, a tu punto de vista? Yo lo veo por el tema de Hollinger, que creo que fue el que tomó la decisión, que dicen que va medio mala cosa ahí, que él fue el que dio la orden de que bajaran a Canapino, no despedirlo, sino nada más bajarlo por esta carrera para que se calme todo el acto. ¿Vuelve a Canapino? En esta temporada, sí. Pero, ¿lo dices muy cortante o lo dices como ya dándole el fin a su carrera para la próxima temporada en IndyCar? Es que hay algo que vi con varios grupos de IndyCar, que no es muy difícil ver el por qué Juncos no tiene patrocinadores. Ok, ok, a ver, dame más información. O sea, este tipo de cosas, porque hace mucho, cuando sacaron a Alonso, no tenían patrocinadores. Es un tema, yo creo que, no sé si saben cómo son los argentinos, que, a ver, yo tengo muchos amigos argentinos y son apasionados y todo, pero creo que a veces la pasión del, o sea, no sé qué le pasó al aficionado de indicar que se haya aportado de esa manera. Sí. Que a lo mejor son contados, ¿no? Porque yo en el rally no lo veo, o sea, yo en el rally no veo ese tipo de acciones. Y vi un comentario que decía, es que eso en el TC de un colega periodista, que dice, es que en el TC puede ser normal, dice, yo hasta he recibido amenazas, pero es normal porque es como nosotros así nos llevamos. No puedes llegar a indicar a Nascar, a Fórmula 1, portándote así porque a ellos se trata de otra manera. Es otro ambiente. Es como, y no me acuerdo si lo mencioné en el video, por ejemplo, todos los inmigrantes que viajan de su país de origen y que van a vivir a otro país, ellos se tienen que acostumbrar a las costumbres que hay en el país, no el país se tiene que acostumbrar a los inmigrantes. Exactamente. Entonces, es igual aquí, o sea, nosotros no nos vamos a acostumbrar a las amenazas de muerte que reciben todos los pilotos porque nosotros no es nuestra costumbre. No, 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 al final de cuentas no, no es eso y yo desde el punto de vista de marketing, a lo mejor nos estamos desviando ahorita un poquito, pero ahorita regresamos bien al tema, desde el punto de vista de marketing yo siento que tuvieron un muy mal manejo de crisis, en general, o sea, bajan a Canapino, sí, con eso pudieron controlarlo, pero siento que dejaron pasar mucho tiempo, o sea, siento que lo pudieron haber controlado desde poquito antes, a lo mejor unos dos días antes, antes de que se pusiera, o antes de que decidieran bajar Agustín. Sí, es que el tema fue que no supieron callar. Sí, 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 sí. Ahora este comentarista le echa la culpa a Ricardo Juncos por el comentario que hizo en carrera, créanme que ese comentario, por eso a Juncos no se le ha dicho nada, ¿tú has visto qué indicar le diga algo a Ricardo? No, no, no. Es porque le pudo haber pasado a Ganassi, le pudo haber pasado a Andretti, le pudo haber pasado a AJ Foy, y pudieron haber reaccionado de la misma manera porque es normal. Sí, Andrés, en Fórmula 1 les abren los radios. La cosa, la cuestión es que es una, digamos, una frustración interna de que él haga esas declaraciones, pero no se las está haciendo a nadie, sino las está expresando, pero lo que pasa en la pista se queda en la pista. Se debería de quedar en la pista. Ajá, exacto. Entonces, por eso no se le dice nada a Ricardo Juncos que, o sea, yo en este, en el video yo lo defendí muchísimo porque yo he visto cómo ha crecido el equipo. Y estuvo bien, las contras, estuvo bien que lo defendieras. Desde que estaba en las categorías inferiores, o sea, y viendo los videos que dice que ya empezaba a tener problemas de espalda porque él era el que cargaba los bucantes y todo. O sea, sí se me hace muy, muy triste cómo se puede echar un equipo para abajo con el trabajo que hizo, no solamente Ricardo, sino toda su familia. Porque muy poco tiempo, comparado con otros equipos, tiene mucha historia. O sea, hicieron mucho. Yo por eso te decía ahorita que yo siento que en temas de marketing no lo supieron manejar bien la crisis. Siento que les faltó ahí poquito. No sabemos si tengan asesores o no, pero siento que dejaron correr mucho, mucho tiempo. Y de ahí se viene el quiebre con McLaren y todo lo demás que ha pasado a lo largo de la semana. Yo siento que va por ahí también. Entonces, sí es difícil. Digo, hasta Agustín ya ves como aquí mismo yo lo dije que él tenía una baja de rendimiento por el tema físico y yo le echaba la culpa a eso y ha venido haciendo carreras muy buenas. A partir de Indy 500. ¿Lo mencionaste en las 500? El rendimiento de la Indy 500 de Canapino fue brutal. O sea, y ahora en Detroit todavía sigue yo haciendo un buen trabajo. Regular zone, pero bien. Sí. O sea, ya no era un trabajo malo. Te lo preguntaba por WhatsApp, te lo preguntaba ahora sí que fuera del aire. Es un declive ya muy marcado para, o sea, ¿crees que se recupere Junkos de esta? Es que algo que debe también de aprender, es que por ejemplo lo estamos viendo ahora que pareció que Grosjean quedó en el olvido, que Grosjean estaba solo. Y sigue siendo Junkos. Sí, pero pues estaba solo. Entonces, debe de aprender, digamos, a separar de que pues sí, está un argentino, en un equipo argentino es muy bueno, o sea, para nosotros Latinoamérica es muy bueno tener un equipo así. Sí. Pero si vas a tener dos autos, recuerda que también el otro piloto vale. Lo vimos también con Calumay, lo que sí, quedaba como que en el olvido, como que era un equipo aparte. Sí, 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 lo tienen así como que de extra, nada más. Ajá, sí se vio Grosjean hoy, que hoy también tuvo una excelente carrera ahí. Lo que me estuviste mandando estuvo, o sea, me hizo interesante lo que estuvo. Grosjean, no sé el coche cómo haya estado, pero Grosjean manejando así. Se lució. Es que lo veía en las curvas casi hasta derrapando. Y controlando. Y controlando. Como pato, como le hace pato también a veces. Algo así, pero yo digo que acá Grosjean fue a Dredd, o sea, él fue el que metía el coche así. Demostrando, sí, sí. Que Grosjean a lo mejor no necesita demostrar mucho porque pues tiene trayectoria y era lo que yo te preguntaba también, pues tiene que buscar otro equipo, ¿no? Para mí sería lo mejor que Junkos dejara un equipo de un solo coche o hiciera eso que te digo, que le dé más enfoque al otro piloto, que yo sé que sí se lo dan, o sea, que no es como Red Bull, que no es como Red Bull, que no es, este, o sea, yo siento que sí les dan el mismo coche, pero digamos que, ah, que si le va bien a Canapino, bien, y si gana el otro, pues también. O sea, es como que, ah, sí, así como que bueno, está bien, híjole. Complicado, gente, a mí se me hace muy complicado el tema ahorita para Junkos, para Grosjean, a mí me gustaría que, pues obviamente no desaparezca Junkos o que no, no, no que termine como equipo, pero que se desaparezca del mapa. Y que no merece irse de esa manera. No, que no quiero que Junkos sea un equipo más en la lista, que, o sea, tiene que recuperar el protagonismo, siento que pueden volver a tomar ese nivel que ya habían tenido antes y, pues, que esta situación se vaya rápido, lo más rápido posible que le den vuelta a la página, ¿no? Sí, porque no, no es, te digo, todo el trabajo que hizo Junkos de, pues, salir de Argentina, hacer el equipo en Florida. Es que es un chorro de esfuerzo, Henry. Poner de su dinero, viajar con, con los Bocards, este. Con muy poco presupuesto, Henry, tal cual, porque pues no estás en tu país de origen, como tal. Ahora, volviendo ya, ya al tema de, de, de carrera y, pues, sin dejar de lado esto de Junkos, ¿cómo le fue a Nola, al piloto que sustituyó a, a Agustín? Pues es que no, no se esperaba, digamos, un resultado, terminó el lugar 23, este, no esperábamos verlo. Sí, en el top. No en el top, así, pero no esperábamos, pues no se esperaba mucho de él porque, pues, es, es novato en la categoría. Es un piloto sustituto todavía, ¿no? Sí, él tuvo que interrumpir todas sus acciones en Indie Next, lo tuvieron que suplantar y hizo lo que tenía que hacer, o sea, así, de entregar el coche. Tal cual, está bien. Él está en aprendizaje y, pues. Y ahí, ahí está, absorbiendo, ¿no? Ahora sí que aprendiendo y absorbiendo todo lo que tiene que, que, que tener para correr en, ahora sí que en Indie. Sí, pero bueno, vamos a meternos al tema de la carrera, Henry, antes de seguirnos desviando, yo quería platicar un poquito, quería escucharlo de tu viva voz y no leerlo en mensaje. ¿Cómo estuvo Road America? ¿Cómo estuvo la carrera? Pato, ¿cómo le fue a Pato? ¿Qué, con qué te quedas? Pues vamos, vamos a empezar con la carrera. En el episodio de Indie, perdón que te interrumpa, en el episodio de Fórmula 1 dijiste que ahora estuvo contrastado Indie y Fórmula 1. Vamos a empezar por ahí. Porque, digamos que pensé que es Red Bull, o sea, estuvo al frente. Los Ganassi habían tenido una buena clasificación con Linus Lumbist, que había hecho la Pol, pero en la arrancada, aquí es donde viene mi comentario de que ya a Indie le están sobrando pilotos. Me lo dijiste por WhatsApp y me gustaría que lo explicaras un poquito más eso. Le están sobrando poquitos pilotos porque en la primera vuelta, en la primera curva, Marcos Armstrong le pega a Linus Lumbus por atrás a tu compañero de equipo, provocando bandera amarilla, que otros coches se vayan ahí, Colton Herta, pues ya. Bueno, Colton, es Colton. Colton Herta. Y, este, o sea, le arruinaron la carrera a Linus Lumbus, Lumbus, Lumbus. Es que, güey, es bien complicado, güey, la neta. Lumbus. Y, este, sí, ahí le arruinaron la carrera del buen trabajo que había hecho en clasificación. Ajá. De ahí los peces que empezaron a construir su estrategia, avanzando poco a poco. Subiendo. Joseph Newgarden con un coche nuevo, pues, ahí iba en la punta. Este, Scott McLaughlin también. Aprovechando, ¿no? Venían jugando. O sea, sí, literalmente, venían jugando ellos dos con la primera posición. De hecho, en un board de Joseph Newgarden se ve que lo está pasando por el lado derecho para llegar a la primera curva. Ajá. Lo está pasando y le hace. Así como que, eh, 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 nos vemos. O sea, pero porque ahí se ve cómo se llevan ellos. No, y que están haciendo buena carrera. O sea, que están haciendo buena carrera también. Que no van peleando para fregarse el uno al otro. O sea, van peleando ahora sí que en carrera tal cual. Sí, ahí se ve la, digamos, la conexión que tienen Joseph y Scott McLaughlin. Will Power se lleva la carrera y es como un pequeño premio que tuvo porque el año pasado no ganó ninguna. Pero, ¿de dónde venía Will Power? De atrás. O sea, es que venían construyendo él su... Su estrategia. Porque venía aprovechando que todo, que mientras Colton, que Kiffey, este, ¿cómo se llama? Long Beast y... Y el otro, este, el número 11. No, no sé. Marcus Armstrong. Venían chocando y pues ellos venían avanzando posición. Entonces... Aprovechó ahí la situación, pues. Sí, Rossi también, no sé qué le pasó, se fue para atrás. Este, sí es... ¿Rendimiento tal cual? Algo le pasó, no estoy seguro qué le pasó a Alexander Rossi. Pues sí puede ser rendimiento, pero se me hace que algo pasó porque sí venía... Él había hecho buenas prácticas, buena clasificación y al último Pato Awards fue el que se llevó el lugar que tenía él. ¿Fue el que tuvo el mejor resultado, Pato, de los McLaren? Sí, otra vez. Sí, ¿verdad? Otra vez, otra vez. Otra vez. Este, ya lo... Venía séptimo, venía haciendo una buena carrera, pero al último, te digo, llegó este... Román Grosjean, que te digo, venía... Estaba figurando. Es que Grosjean venía, ahora sí que peleando bien, en el buen sentido de la palabra. Haciendo su carrera. De que nadie quería que lo tocara, o sea, él venía defendiendo su carro toda la carrera. Cuidándolo. Cuidándolo, sí, exactamente. Pregunta técnica, y espero que no sea muy incómoda. Ya van dos veces que dices que Pato se va, hoy me lo volviste a decir, Pato a Penske. Ah, yo digo que cuando se acabe el contrato con McLaren se va Penske, o Penske le va a terminar ofreciendo un contrato a Pato Howard, en el dado caso de que Penske quiera expandirse cuatro autos, o de que Will Power diga... Ahí nos vemos. O de que le hagan lo que le hicieron a este Helio Castro Neves, le dijeron, mira, tenemos un contrato para ti, pero no van a indicar. Ok, ok. Con ese comentario, digo, todavía tenemos mucho tiempo en el episodio, pero te lo quería preguntar así, ¿sigues viendo a Pato fuera de Fórmula 1, pues, verdad? Sí. Ok. Podemos seguir hablando de Road American. Nada más quería que quedara grabado, porque yo siento que sí, Pato ya puede tener más en Indy que en Fórmula 1. ¿Por qué? Porque como vimos a Piastri y a Lando Norris en Fórmula 1 hoy. Sí. No, y hay que ver la tabla ahora de posiciones que cambió muchísimo ahora con esta carrera, porque venía Scott Dixon liderando el campeonato. Ajá. Ahora tenemos a Will Power, Alex Palú, Scott Dixon y Pato Howard. ¿Tú crees que Pato quiera cambiar esa posición por 1? No, 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 definitivamente no, y lo que te he preguntado ahorita es, y lo voy a poner así y sin quitarle mérito a Pato, Henry. Si tienes dos pilotos buenos ahorita en Fórmula 1 en McLaren, que es Lando y Piastri, y si subes a Pato, tienes que otra vez hacer esa curva de aprendizaje, corta o larga, no sabemos, pero para que Pato se acostumbre a un monoplaza nuevo. Yo ya siento, yo ya siento que Oscar mínimo de aquí al 26, o sea, todavía lo veo en la temporada 20-26 corriendo al McLaren, a Oscar Piastri. A Lando también, Lando extendió contrato, pero ya no los veo fuera de Fórmula 1 o de McLaren, ni a Oscar ni a Lando. Sí, no, ya se ve muy seguro ese tema, y yo te digo, después de la INE 500 yo no veo a Pato fuera de INE caro. Yo por eso te quería volver a preguntar ahorita eso, para darte mi enfoque de lo que estoy viendo ahorita con McLaren. McLaren no necesita entrenar a otro piloto para Fórmula 1, ahorita no lo necesita, sí necesita un piloto de reserva, nunca está de más un accidente, o que se enferman, o que le pasó a Ricciardo, lo que quieras y gustes. Nunca está de más que tengas un buen piloto de reserva, pero sí, yo ahorita ya veo más difícil que Pato llegue a Fórmula 1 como piloto oficial. Tal cual, te doy la razón, te doy la razón, por eso te lo volví a preguntar ahorita. Sí, a ver, vamos a ver, ¿en qué posición arrancó Pato y en qué posición terminó? Penske, ¿qué tiene de beneficios para Pato? No es crítica, no es crítica, al contrario, es, ¿tú qué le ves de beneficio que Pato llegara en un momento dado a Penske? Un auto competitivo. O sea que... ¿Top, un auto top? Un auto, un auto y un equipo que no le va a fallar simplemente en Pitson. No te limites con las palabras, compadre, porque siento que quieres sacarlo y luego como que te lo... Sí, un... Como que te lo quedas guardado, güey. Un auto que, digamos, Pato creo que no le estamos dando mucho el mérito que a veces construye el coche o la puesta a punto del coche. Ajá. Entonces, mira, él empezó en posición 11 y terminó quinto todavía con la carrera que le echó a perder Colton Herta otra vez. Otra vez, otra vez hablando de Colton. Porque Colton salió de Pits, se hizo ancho, no dejó pasar a Pato y Pato inteligentemente se abrió y pegó con el piso, pegó con el lavadero de la salida de la curva 1 y pues ahí empezó a perjudicar un poco el rendimiento del coche de Pato. Que de todas maneras se notó que perdió rendimiento. Sí, venía peleando por la sexta posición, o sea, venía... Sí, arriba, tal cual arriba. Pues, Henry. Contra un piloto que siguen defendiendo, que quieren poner a fuerzas en Fórmula 1. No, 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 mira, que se lo lleve, que se lo lleve a McLaren a Colton Herta, que se lo lleve a McLaren, hombre, ya, pero que dejen a Pato acá y que dejen a Pato con un buen rendimiento y con un buen equipo y que lo dejen seguir armando la configuración del monoplaza. Pato sabe cómo hacerlo. Sí, digo... O sea, no necesita, Pato no necesita de otro equipo o de otro coequipero, de otro compañero de equipo, como en el caso de Max y de Checo, que sabemos que uno desarrolla el monoplaza y el otro aprovecha, acá no lo necesita Pato. Sí, no, la dupla que estaba haciendo con Rossi me gustaba porque no eran como que construyendo a diferencia de Fórmula 1 el coche, sino que estaban ellos como protegiendo la línea de carrera. Con estrategia. Que dejando no pasar al otro, así, aunque en IndyCar no se ve mucho de eso, pero funciona. Funciona, es que al final de cuentas sí saben trabajar en equipo. Siento yo que es como en NASCAR que todos los Chevrolet o todos los Chevy se apoyan. Todos los Toyota, aunque seas de otro equipo, pero sabes que es Team Toyota y pues le tengo que ayudar, compadre. Sí, parte de la victoria de Adriel Suárez es por Kyle Busch. Ah, lo de Atlanta. Kyle Busch fue prácticamente... Kyle Busch, digo, no lo voy a comprometer así tanto, pero Kyle Busch casi casi fue el que lo hizo ganar la carrera de Adriel Suárez, como lo decías ahorita. Sí, el que le dio el draft. Sí, 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 sí. Y Pato todavía tuvo que irse hacia atrás por el incidente de la primera curva. No sé qué pasó con el coche en ese momento porque él se salió al pasto. Y en el pasto tú sabes que es irregular. Sí, y botas y adiós. Probablemente pudo haber sido el alerón o pudo haber sido otra cosa o simplemente a lo mejor las llantas ya estaban sucias. Sí, ya no volvieron a tener el agarre que necesitaba. Pero Pato después de la posición 11 tuvo que irse para atrás. Entonces terminar un octavo lugar no es lo que hubiéramos querido que tuviera Pato, pero tampoco pudo haber sido peor. Pero tenía para más, ¿no? Entonces ahora imagínate, eso lo tuviste en un equipo como McLaren que le falta trabajo, que le falta desarrollo. Ahora mételo en un equipo como Penske. Que está 100% enfocado. Porque Penske sí tiene equipos en otras categorías, pero yo siento que Penske es... Tengo personal aquí, tengo personal acá y personal acá. No anda repartiendo porque inclusive una temporada el que fue ingeniero de Lando se vino acá para McLaren. No me acuerdo cómo se llama, pero se vino una o dos temporadas. A Indy y ahorita ya se regresó a Fórmula 1. Entonces yo siento que Penske no necesita estar haciendo eso. No es como que, oye güey, vete a Mónaco y te vienes a Road America y luego te vas a España a la Fórmula 1. Siento que Penske está más enfocado y sabe, pues ahora sí que repartir sus recursos humanos y técnicos. Y eso que el mismo taller de Penske, donde tienen los Indycar, es el mismo taller donde tienen los Nascar. Pero están enfocando la tecnología y el presupuesto. Están muy separados en el mismo taller. Sí, sí, pero están enfocados en desarrollar. Tienes presupuesto para Nascar y personal para Nascar. Y siento que acá McLaren, es como el contrato de Pato. No está 100% confirmado, pero Pato es piloto... De McLaren. De McLaren como equipo. O sea, como nos tuvieron con Rosenvist, que eres piloto de McLaren, pero todos los fans, pero a ver, no estás diciendo sin indicar si en Fórmula E, si en la... En el Extreme E, que ya no existe, o sea, siento que Pato tiene esa incertidumbre y a ningún piloto le sirve esa incertidumbre. Pero es como Tony Cannon, como Tony Cannon, que se podía subir a la Indy 500 y que siempre sí, que siempre no. O sea, es así como que, a ver güey, enfócalos, aprovechalos, pero enfócalos. Y es lo que McLaren no está haciendo. Y siento que Penske, ahí por eso te quise volver a preguntar, siento que Penske sí sería una buena opción para Pato. Ya, yo ya podría confirmar ahorita o darte la razón en que Pato ya no tiene futuro en Fórmula 1. No por mal piloto, ¿eh? Sí, no, pero él ya se quedó acá. Él va a ganar la Indy 500 algún día. Ojalá que Dios y el tiempo nos dé la razón y te dé la razón, gente. Y el campeonato, pues vean lo que está haciendo con, digamos... ¿En qué lugar va en el campeonato? ¿Cuarto? O sea, no es un equipo reducido, pero es que también estás peleando mal. A ver, está arriba Penske y Ganassi. No, no es cualquier equipo el que está arriba. O sea, no es cualquiera, Henry. No le estás peleando a cualquier equipo. Aparte, todavía queda un buen rato de la temporada. Estamos apenas en junio. Queda julio, agosto y septiembre. Acaba en septiembre, ¿no? Sí. Quedan tres meses y medio todavía de temporada. Vamos a ver qué tanto puede subir Pato. Digo, no sé, Pato, qué tanto puede subir con lo que queda ahorita de temporada en indicar. Pero, pues sí, yo creo que todavía puede sumar buenos puntos. No lo veo tan complicado que Pato pueda mejorar, que pueda subir un poquito más en el clasificador general. Y que le vaya bien, ¿no? Sí, acuérdense, fue en el 2021 cuando casi se llevó al campeonato. Fue en el 21, hace tanto. Terminó tercer lugar con, que estaba peleando el campeonato con Scott Dixon, Colton Hertha. Pensé que hubiese ido más para acá. No, ya. Ya, ya tiene rato. Ya, ya tiene ratito. Cuando fue la última carrera en Long Beach. Raro por lo que había pasado con el COVID, pero Long Beach fue la fecha final del campeonato. Sí, cuando nos estamos acostumbrados a que sea que mayo, ¿no? Más o menos. En abril. Abril, pues sí. ¿Qué más, Henry? ¿Qué más se nos está olvidando agregar de Road America, de IndyCar y de todos los temas que mezclamos, que todos están enfocados en IndyCar? No, pues también tremendo que se aventaron los novatos, este, Rasmussen. Estabas muy enojado con los novatos, compadre, con los rookies, a ver. Ya van varias carreras que digo, o sea, póngalos aparte. Sí, no, por eso digo que sobran coches en la categoría. Me dijiste tú que de tres a cinco coches. Sí. ¿Puro novato? Sí. ¿Tanto así? O sea, ¿tanto está dando oportunidad de indicar de subir a los novatos que no necesitan subir? Es que creo que no son, este, son, ya son muchos, la mayoría son pilotos que vienen de las categorías europeas. Ajá. No sé, o sea, vienen acostumbrados, o sea, como es en Europa, yo creo que vienen a correr aquí la Vuelta 1 como si fuera la última, porque se les va el tiempo, se les va la carrera, sienten que se les va la carrera y... O sea, lo acabamos de mencionar. Sí, sí. Pato viniendo de atrás fue con... O sea, indicar te permite que puedas construir eso. Estrategia, es estrategia tal cual y puedes avanzar posiciones sin arriesgar el monoplaza y sin arriesgar a los demás, compadre, también. Aquí sí puedes cambiar alerón. Sí, 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 o sea, aquí sí puedes arriesgar un poquito más, pero no en la primera curva. Es también algo que voy con Pato. Pato fue creciendo en las categorías americanas, pues sí, en Fórmula 1 le iba a costar un poquito más. Sí. Entonces, los pilotos que fueron construidos en la USF de 2000 y todas las categorías inferiores, Indy Light, ahora Indy Next. El NXT. Sí. Por eso no tienen... A ver, ¿por qué no la han sido a la hora que suplantó a Canapino en otro copo? Porque fue creciendo en ese ambiente. Sí, sí. Sabe cómo se mueve. Vamos a ponerlo así, ¿no? Entonces, si van a ser novatos, yo digo que mínimo sean a lo mejor que sean de aquí. Si van a ser muchos. Sí, salidos de IndyCar o de las categorías inferiores. O que los... O que los... Como Nazca. A ver, ¿por qué Shane Van Hisbergen está en Xfinity aún y no está en Copa? Porque no lo dejan subir todavía. Exacto. Le falta. Y ganó, ¿eh? Creo yo que los pilotos que vengan de Europa tienen que al menos irse a Indy Next una temporada y ahora sí ya subir a IndyCar. Ya para que se acostumbren y que puedan dar ese paso de cómo están funcionando las cosas. Sí. Pues sí. Tal cual como le está haciendo el EA Blog y como le están haciendo casi todas las chicas de F1 Academy que se las llevan a correr a la F4 Española y a todo eso para que lleguen a Academy un poquito más preparadas. Pero pues está bien, Henry, está bien. ¿Ganó Jamie Chadwick? ¿Se llama la chava? Tercera mujer en ganar. En NXT. Ajá. Mira. Desde Pipa Man en 2010. Sí, Pipa Man ya tiene buen rato retirada, ¿no? Ya tiene buen ratito que no está figurando tanto. Pero pues qué bueno, qué bueno para Jamie Chadwick que ganó en lo que era Academy y... Sí, ganó en Academy, ¿no? Hace un año o dos años. No, no tengo el dato ya. Se hace que siga, ¿no? Pero pues qué bueno que pudo escribir esos datos en su historia. Y bueno, pues este pedacito del episodio va a salir nada más en audio, pero está perfecto. Casi 29 minutos. Henry, ¿qué más nos falta agregar? No, pues sería todo. Vamos a la siguiente fecha que va a ser en Laguna Seca. Y me gusta Laguna Seca, ¿eh? Me gusta. Está interesante. Se me hace una pista muy, muy chida, muy interesante. Pero bueno, ¿qué más, Henry? Nada más sería todo y pues vamos a esperar qué onda con Laguna Seca. Oye, este punto importante. No pudimos hablar de NASCAR ahora, pero lo vamos a dejar para próximos episodios para revisar bien lo que estuvo en la carrera. Daniel Suárez terminó en 14. Ahí sigue. O sea, sigue ahí vigente. ¿Y qué más? Pues nada más. Sigue trabajando Trackhouse con las estrategias y paradas en pits porque sí. Les está fallando otra vez ahí. Lo vimos a principio de temporada que Daniel Suárez estaba batallando mucho con las paradas en pits. Y pues ojalá, ojalá que Trackhouse pueda volver a esa línea que necesitaban para... Digo, nada más Daniel está en playoff. Falta Ross. Ojalá, falta Ross. Estén que también, pues ahora medio iba y por ahí... Sí, pero no se le dieron las cosas. Otra vez vimos el cierre de carrera con ese combustible, con ese airecito que les faltó para poder terminar la carrera, para poder ganar. Pero bueno, ese tema de NASCAR ya lo veremos más a detalle en los próximos episodios. Henry, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Mi nombre es Ángel González. Acuérdense de nuestras redes sociales. Acuérdense de nuestra página web www.masmotor.mx. Nos vemos, nos leemos y nos escuchamos en el próximo episodio.